7 de la media de 44 minutos, hoy es viernes de Cuentes, Noticias RCN, buscamos que los niños y jóvenes lean más. Hoy tenemos cinco consejos para comentar la lectura de los más pequeños en casa. Primero, libertad de elección. El niño debe seleccionar qué libros quiere leer. Dos, no imponer la lectura. Si lo prefiere, juegue con la recompensa para incentivar precisamente la lectura. Entender la lectura como un juego, quitar la idea de leer solo por orden de un profesor o una tarea del colegio. Cuarto, leer en espacios creativos, lugares que alimenten la imaginación, que todo esté adecuado para volar a través de los libros. Quinto, establecer una rutina diaria antes de ir a dormir o justo después de la merienda. Importante llevar a cabo estos consejos en casa. Felipe, usted tiene un invitado. Sí, Diana, escritora y poeta Melivea Gravito. Melivea, buenos días. ¿Qué ventajas tiene la lectura? Buenos días. La lectura es un viaje en el que uno puede conocer lugares que no conocería en carne propia y además es un espacio donde uno puede conocer la realidad de otras personas y comprender esa realidad. Entonces, la lectura es un espacio donde aprendemos a ser empáticos con la realidad de nosotros, algo que nos sirve mucho en Colombia. Sin duda. Melivea, ya volvemos con usted. ¿Qué hace con nosotros? Porque hoy es viernes de lectura y de cuento y tenemos algunas recomendaciones de los lectores en Santa Marta. Hola, mi nombre es Marcon y soy de Santa Marta. El libro que le voy a recomendar es La travesía de Jim Jones. Este libro me gusta porque es inspirador, motivante y fácil de identificarse con él. Mi nombre es Mariana Monroy, soy de la ciudad de Santa Marta y el libro que les voy a recomendar es El país más hermoso del mundo del autor David Sánchez Juliá. Me gusta mucho porque trata de dos niños que viajan por todo el mundo pero no son países sino que son meses del año. Hola, soy Salma Sofía Molina Cadavid, soy de Santa Marta. Les recomiendo este libro. Se llama Cuentos Clásicos, traen seis historias y una de mis preferidas se llama La Polilla y la Luz. La poeta Melivea Garavito es nuestra invitada en Viernes de Cuento. Melivea, ¿cómo hacer para que los niños lean más? La mejor manera de que los niños lean más es encontrar lo que a los niños les gusta, el tema que les interesa. No vale la pena poner a un niño a leer sobre los piratas si lo que al niño le gusta es la historia de los dinosaurios. Entonces yo creo que uno tiene que estar pendiente de cuál es la pasión del niño en el momento y encontrar un libro que le ayude a explorar esa pasión. Es viernes, ¿por qué no hoy iniciar a leer? A la escritora Melivea Garavito, gracias.